qué onda nuevo paquete ya les he hecho me llegó la semana pasada vamos a checar rápidamente qué es no ya vieron el thumbnail y van a ver aquí son unos lentes oscuros que se empotran en los lentes normales no los lentes si eres si usas lentes de prescripción y no puedo usar oscuros porque no pueden manejar o algo esto van a ser sencillos muchos no sé si me han visto usar estos lentes son lentes que utilizó para leer y para estar en la computadora ahorita están un poquito sucios pero los compré para eso porque pues ya no he encontrado otros lentes oscuros y mi novia se utiliza unos lentes con más graduación entonces para cuando ella maneja necesita no puede tener lentes oscuros porque pues necesita sus lentes de graduación entonces compré estos unos es un par para mí y un par para ella en la tienda donde lo compré decía que uno una venía de regalo así que por eso me decidí comprarlo no vamos a checar si deberían de ser universales para todo tipo de lentes deben de funcionar para los míos y deben de funcionar para los de ella entonces vamos a checarlos son unos lentes oscuros que se empotran en los lentes de prescripción pues aquí está el paquete tengo miedo de donde abrirlo porque aquí siento algo pero acá siento otra cosa les voy a tratar de hacer el corte lo más pegadito acá no para no dañar nada viene en google grab como siempre manila igual a ver estos no son los que pedí yo los pedí oscuros bueno vienen los lentes amarillos tiene la fibra para limpiarlos y vienen los oscuros bueno según yo los dos eran iban a ser iguales me enviaron los oscuros y unos amarillos estos supuestamente son para conducir en la noche así que vamos a checar estos no vienen en un case que no puedo abrir ahí está están pegados hasta sostenidos por esto ahí está ah si se abren ponen y por si los quieres levantar no bueno no es no es como una especie de cristal es un plástico y se ponen en los lentes a ver dónde están mis lentes quién ha visto mis lentes aquí están bueno ahí están ya se empotran y ya sirven para los lentes en los míos quedan bien en los de mi novia no sé cómo van a quedar pero no sé se me hacen bien ñoñitos estos cuando cuando levantas no el el visor como la ven yo esperaba me siento un poquito decepcionado porque yo esperaba a que fueran los dos iguales que fueran los dos este negros pero pues enviaron unos que son amarillos que supuestamente son para a manejar en la manejar en la noche para tener mejor visibilidad no es igual son los mismos tipos no no es el mismo tipo de ganchito es diferente a ver oh miren este tiene tiene tipo pinzas el otro se desliza pero este es tipo pinza a ver y no le quedan al lente los amarillos no le quedan al lente por bueno si le quedan pero chocan con las con las patitas de lo que van los que sostienen la nariz no a ver no lo quiero meter a fuerzas pero no estos no no quedan mmm poquito decepcionado uno de estos de los amarillos a ver si funcionan los lentes de mi novia pero los negros si quedaron estos quedan quedan a la forma del del vidrio y del lente ya esta mmm otra vez nuevamente pues bueno para limpiar la bolsita y la cajita protectora y ya no viene nada más aquí como les digo pues yo estaba esperando yo estaba esperando que fueran dos negros y me enviaron uno negro y uno amarillo bueno y su cajita de protección y el limpiador que se cayó y no pienso ir por él pero ahi estan que opinan alguien necesita uno de estos hey volvemos con los lentes pues aqui estan los negros en mis lentes para leer miren se levanta hey que onda ahi se bajan ahi esta bueno ahi estan mis lentes aqui estan los amarillos los amarillos no se doblan como los negros no se aplastan eh y ya le mande mensaje a la tienda porque si la verdad me siento un poco enfraudado pense que los dos serian negros he pensado darle uno a mi novia y quedarme con el otro pero pues me enviaron un amarillo para manejar en la noche y unos negros no para el dia eh pero no me sirve asi aunque osea uno es gratis se supone no uno es gratis pero en la foto venian dos negros es esta foto creo que se lo puse al principio lo vuelve a poner decía dos negros y me salen con el con el que es amarillo eh ni modo eh aunque si el vato de la tienda pues fue muy atento al principio eh ya te enviamos el producto y todo mando mensajes y por eso decidí mandarle mensajes sabes que eh pues el el los lentes yo esperaba que fueran dos negros aparte el amarillo no embona con mis lentes y no creo que sea algo que vaya a usar mi novia eh voy a ver si los negros le sirven mas a ella ah yo no es que necesite tanto eh con los lentes rodados yo puedo buscarme otros lentes oscuros eh pero pues ni modo que vamos a hacer no estos son los que estos son los que nos llegaron estos tenían un precio de 3.94 los lentes eran uno solo y decía uno gratis no se si sea como promoción o que no en me fijé que en aliexpress pudieras pedir el registrado que fue de 1.14 y ya pues en total tuvimos un 5 dólares con 8 centavos ya en pesos fueron 106 con 16 centavos esto fue la tienda eh yunji glasses store no de aliexpress y pues tardó 37 días lo perdí lo perdí lo pedí el el 21 de noviembre y me llegó ahora el 22 el 22 de 22 de diciembre mas o menos me llegó mas o menos no fueron fueron 37 días permítame un segundo por favor perdón ya vi hago la corrección 31 días tardó lo pedí el 21 de noviembre y me llegó el 22 de diciembre pues estos fueron estos fueron los lentes me gusta ahorita como como se ven no es como que son muy oscuros me está haciendo el paro con la con la lámpara aquí pero esto se me hace bien ñoñito pero pero estos así están bien ya se adaptan a a lo que son mis lentes para para leer no los no los necesito para manejar así que yo creo que estos van a ser para mi novia eh hasta eso hasta el momento es todo lo que si voy a mandar unos saludos ahora me pidieron saludos bien poquitos y si hay otros que en el nuevo video me mandaron saludos y no los he visto lo siento van a ser para el próximo pero ahorita a Juan Carlos Rojas de Costa Rica amigo pura vida nos vemos ojalá algún día hasta allá quiero visitar Costa Rica y a mi amigo Justin Bejarano y Osvaldo Adame los de siempre muchas gracias por estar al pendiente me mando un abrazo un saludo eh recuerden que deben dar like y compartir y nos vemos en el siguiente video ay y recuerden que dando click aquí te suscribes a mi canal dando click acá a mi canal personal aquí para ir a mi canal de juegos y aquí va a aparecer el último video yo sé que no he actualizado mi canal personal ni el de juegos pero pronto lo voy a hacer nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo el saludo prefiere hasta que esteve si es tan especial